Eh, acuérdense que va a cambiar el régimen, ¿Cómo se llama este fiscal? Régimen. Régimen Simplificado de Confianza. Ajá, aquí ya en nuestra sección contable y fiscal le dimos cuenta y ahora el ICADMOR va a dar un curso del régimen simplificado de confianza eh por su acrónimo RECICO. Este es para personas físicas, el ICADMOR lo va a dar de manera virtual. Atención, si usted quiere conocer de este sistema, eh, se va a impartir de manera virtual de lunes a viernes, de dieciocho a veinte horas, con duración de diez horas, eh, no dice a partir de cuándo, pero bueno, nos da un número telefónico para que usted se inscriba, a ver, ¿No aparece ahí? ¿Desde cuándo? ¿A partir de cuándo? No, ¿Verdad? Sí. Bueno, el teléfono es el triple siete dos cincuenta y siete cuarenta cincuenta y seis, ahí llame, diga, quiero saber, inscríbase, es importante porque, ¿Cuándo entra en vigor, Julia, este? Es para personas que realizan actividades primarias, empresariales, servicios profesionales, con ingresos que no superan los tres millones de pesos, esto ya está a punto de implementarse, ya cambia toda la situación fiscal, quienes estén en esta actividad económica, y sus ingresos no lleguen a los tres millones, podrán tener en cuenta esto, deberán tener en cuenta esto porque ahí los van a colocar. Entró en vigor el primero de enero de. Ah, ¿Ya está en vigor? Válgame el cielo, bueno, pues ya sabe que luego dan periodo de gracia, y luego no te dan nada, así es que es mejor entender esta situación.